¿Has deseado alguna vez que se apagase todo ese ruido que tienes en la cabeza? Todas esas voces que te gritan, que te recuerdan lo que hiciste mal, los errores que cometiste, lo que tienes todavía pendiente. Bueno, tengo una mala y una buena noticia. La mala noticia es que nunca vas a poder apagar del todo ese ruido. La constante actividad mental que experimentamos es una característica fascinante y compleja de la psicología humana. Hay varias razones que explican por qué nuestra mente está continuamente activa. Nuestros cerebros están diseñados para procesar constantemente información del entorno. Esto incluye no solo lo que percibimos directamente a través de nuestros sentidos, sino también recuerdos, pensamientos futuros, emociones y otras formas de información interna. ¿Conoces el efecto Tetris? Un estudio realizado en la década de 1990 por Robert Stickel y sus colegas encontró que las personas que jugaban Tetris durante varias horas al día reportaban visualizar las formas del juego al quedarse dormidos. Este efecto demuestra cómo las actividades intensas y repetitivas pueden influir en nuestros pensamientos y percepciones incluso cuando no estamos realizándolas. Lo mismo ocurre si vas a buscar setas durante varias horas. Ese día, cuando duermas, verás setas escondidas por todas partes. Mucho de nuestro ruido mental puede deberse a un conflicto de valores. Internamente queremos A, pero por una aceptación social. Por inercia, terminamos haciendo B. Sabemos que algo no funciona dentro de nosotros y no sabemos por qué. Y eso es porque desconocemos nuestros valores internos, que son los que realmente marcan nuestra consciencia, nuestra verdadera identidad, nuestra esencia. Parte de ese ruido mental también se debe a la planificación y resolución de problemas cotidianos, desde preocupaciones más inmediatas como qué comer en la comida, hasta problemas más complejos relacionados con el trabajo o relaciones personales. Nuestra mente está equipada para pensar en soluciones y prepararnos para acciones futuras. Está continuamente preocupándose por cosas que nunca pasarán. Un estudio realizado por el Dr. Robert Liagi reveló que el 85% de lo que las personas se preocupan nunca sucede. En ese estudio, los participantes fueron instruidos a escribir sus preocupaciones durante un periodo extendido y luego identificar cuáles de sus preocupaciones realmente se habían materializado. Sorprendentemente, de las preocupaciones que sí se materializaron, el 79% de los participantes descubrieron que las podían manejar mucho mejor de lo esperado o que esa dificultad les enseñó una lección valiosa. En mi caso personal, escribir en mi cerebro digital todo lo que me preocupa precisamente me ayuda a darme cuenta de que la mayoría de mis pensamientos negativos nunca ocurren. Y esto pasa porque hemos crecido en una perspectiva evolutiva donde si no nos anticipamos a problemas potenciales, moríamos. Este sesgo de supervivencia es el que nos ha traído hasta aquí y todavía lo llevamos en nuestra mochila mental. Estar mentalmente activo nos permite anticipar y reaccionar a posibles amenazas u oportunidades, aumentando nuestras probabilidades de supervivencia y éxito. La capacidad de reflexionar sobre uno mismo, conocido como autoconciencia, es otra razón por la que la mente humana parece estar siempre hablando. Este diálogo interno nos permite evaluar nuestras acciones, planear nuestro comportamiento futuro y mantener una narrativa coherente de nuestra identidad y experiencias personales. Incluso en estados de reposo o cuando intentamos no pensar en nada específico, el cerebro tiene un nivel base de actividad neuronal, conocido como la red de modo predeterminado. Es un pensamiento residual. Esta red está involucrada en procesos como el pensamiento sobre uno mismo, recordar el pasado y pensar en el futuro. Los humanos también somos seres inherentemente sociales y emocionales. Nuestros pensamientos a menudo giran en torno a nuestras interacciones sociales, como los perciben los demás, valorando esa maldita aprobación social y nuestras emociones internas, que por desgracia responden a estas dinámicas. Esto puede crear un flujo continuo de pensamientos y preocupaciones relacionadas con el contexto social. Además, por si todo esto no fuera poco, los humanos tenemos una predisposición natural a recordar experiencias negativas más claramente que las positivas. Este sesgo, por así llamarlo de negatividad, nos hace más sensibles a las señales del potencial peligro o daño. Como resultado, tendemos a preocuparnos más por eventos negativos, incluso si son poco probables. Precisamente, los medios de comunicación, redes sociales, como esta donde me estás viendo, lo saben y se aprovechan de estos sesgos en su beneficio. Y hasta aquí era la mala noticia, pero hay una buena noticia. Y es que la mente no la podemos callar, pero sí podemos cambiar el diálogo, cambiar el sonido. El primer paso es ser consciente de tu ruido interno. Identificalo y apúntalo en tu diario digital. El segundo es analizar cómo la mayoría de tus pensamientos negativos no se cumplen. Crea bloques de tiempo donde analices retrospectivamente, al cabo de un trimestre, qué pasó con eso que te preocupaba tanto. El tercero es analizar qué valores te gustaría tener y realmente cuáles persigues con tus actos. Haz una lista de esos valores que a ti te importan. Y otra lista con los valores que realmente tú crees que te estás enfocando, que a veces son muy distintos unos de otros. Y ahí está el conflicto. El cuarto es centrarte únicamente en lo que puedes hacer ahora. Y que esté alineado con tus valores, pero con los valores que marcan tu esencia, tu auténtica identidad. Y no en lo que pasó ni en lo que harás, sino realmente en tu esencia. El quinto es crear una sección en tu diario de gratitud. Tu cerebro necesita ver por escrito lo que sí funciona bien. Recuerda esto. Si no dejas por escrito lo positivo, tu cerebro es mucho más sensible a recordar solo lo negativo. Y con esto se va a quedar. Por tanto, necesita verlo por escrito. Sexto, crea tu galería de buenos recuerdos. Anota esos grandes logros profesionales y personales que has conseguido a lo largo de tu vida. Esto va a ser tu salón privado de trofeos. Séptimo, si tienes mucho ruido, pon tu cuerpo a trabajar. Hasta tal punto que el cansancio físico sea tal que acalle tu ruido mental. Al menos durante unas horas. Y esas horas son las que te van a dar perspectiva global para alejarte de ese ruido. Octavo y el más importante. Si no eres capaz de estar a solas en silencio, es que sigues enfermo. Sigues todavía contaminado por tu ruido. Y esto está bien. Es normal. No pasa nada porque estás todavía en un bucle. Vuelve al paso uno hasta que no ocurra esto. Y ahora, si eres capaz de estar a solas, en silencio y sin ruido, y te encuentras a gusto, estás en el sitio correcto. Estás contigo. Descansa en paz.